Una mujer que vendía bebidas energéticas en la vía pública fue atropellada por un trailer en la ciudad de Toluca. El accidente sucedió en la vialidad Adolfo López Mateos y la zona fue acordonada en tanto se hacían los peritajes. El chofer responsable huyó. Con información e imágenes de Javier Rodríguez, el gráfico.